...del coronavirus. Total de casos acumulados en Río Cuarto, 11.670. Y este dato, ¿eh? Yo te acordás que decía ayer, mira cómo había bajado. Sí. 14, no, 50. Tiene que ver con la cantidad de casos que se notifican. Sí, efectivamente. Y las altas, 11.335. El operativo a identificar hoy en Plaza Roca, de 10 a 13.30. Y lo decíamos, continúa el operativo vacunación, Mechis, desde las 8.30. Y un dato importante, vamos a ver la trama que indica, porque esto hay que tenerlo claramente. Porque hay dudas en la gente. Efectivamente. Viste, confusión. A ver. Las personas notificadas para vacunarse contra el COVID-19 a partir del 10 de marzo deben esperar a ser contactadas telefónicamente por el equipo municipal para confirmar día y horario de la vacunación. Es importante, porque le dijeron, a partir del 10 de marzo se van a vacunar, pero tienen que esperar que les digan exactamente el día y exactamente el horario. Lo explica mejor el doctor Estefanini. Tenemos la entrevista con el doctor Estefanini para poder conocer más detalles de lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Hola, tenemos, vamos con los datos del tiempo. De los mayores de 70 años, es muy importante que sepan que sí o sí van a tener que ser contactados a través del centro de salud y de la municipalidad para darles el turno y el horario. Si no han sido llamados con nosotros, por favor, no se acerquen al polideportivo. Ya los vamos a contactar, quédense tranquilos. A aquellas personas que ya fueron contactadas, que ya tienen el día y el horario, por favor, no olvidarse de llevar el DNI. Con eso vamos a poder contactar la identidad y poder vacunarnos. Muchas gracias.